Volodymyr Zelensky. Todo el mundo está hablando de que este hombre, presidente de Ucrania, enfrentándose a Rusia, un David contra Goliat, representa el modelo de liderazgo que quizás deberíamos tener nosotros, entre nuestros políticos, en las empresas o quien sabe dónde. Pero, ¿realmente la comunicación y el estilo que tiene Zelensky es aplicable a figuras de liderazgo valiosas y que generen un impacto? ¿Realmente Zelensky es un modelo a seguir? ¿Es trigo limpio? ¿Estamos seguros de ello? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Bueno, aquí tenemos un discurso, el discurso que dio a la cámara, a la Eurocámara, y vamos a escucharlo. Y trataré de analizar algo sobre su dialéctica. Bueno, buenas tardes. En los últimos dos días no he podido dar las gracias a todo el mundo. No he podido decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. La situación nos ha superado. Día a día, para muchas personas, es un día difícil y para algunos es el último día. Hoy me dirijo a ustedes, a los ciudadanos de Ucrania que están defendiendo el país, pagando el último precio, para defender la libertad. Es un placer lo que he podido escuchar en este hemiciclo. Muchas gracias. Tengo que dar las gracias por este discurso. Estoy feliz, contento de que todos ustedes estén unidos, todos los países de la Unión, unidos. No lo sabía, pero este es el precio que voy a tener que pagar. Y es una tragedia para mí. Una tragedia. Está claro que aquí se posicionan como el cordero sacrifical para que el mundo occidental, con sus principios, con sus valores, con sus defectos, prevalezca sobre la autocracia rusa. Autocracia. Bueno, a ver, yo no dudo de que también en Occidente tenemos otro tipo de autocracia. Una autocracia más en la sombra, menos visible. Pero aquí ya, claro, él utiliza una falacia ya dicotómica. Una falacia dicotómica. El mundo libre, la libertad. Es decir, nosotros somos abanderados de la libertad y, por tanto, los demás no lo son. Yo no discuto eso, ¿vale? Simplemente estoy poniendo las cartas descubiertas en la mesa y, bueno, vale, es asumible desde nuestro punto de vista occidental que sea así, aunque he de decir que para muchos rusos no lo es, ¿no? Ellos se consideran libres y nosotros no. En fin, al igual que muchos chinos, ellos se consideran libres y nosotros no. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de ver cosas que nosotros tenemos asumidas de nuestra autocracia que ni nosotros somos capaces de ver. Mientras que nosotros somos capaces de ver aquellas cosas que ellos no son capaces de encontrar en su autocracia, ¿no? Desde fuera siempre se ven mejor las cosas con más perspectiva porque cuando estás muy cerca del árbol no puedes ver el bosque. Bien, seguimos. ¿Qué día para todo nuestro Estado? Este alto precio que debemos pagar. Miles de personas han muerto. Dos revoluciones y una guerra. Y cinco días de una invasión y de una gran escalada por parte de la Federación Rusa a nuestro país. Ayer fallecieron 16 niños y Putin seguirá diciendo que es una operación militar y que están atacando a las infraestructuras militares. ¿Cómo pueden hablar de ese ataque a infraestructuras militares si mueren niños y jóvenes lanzando esos misiles cruz? Bueno, es lo que está siendo la guerra, ¿no? Lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? Los misiles están impactando contra edificios, ¿no? No solo contra infraestructura militar. Y, bueno, él está relatando básicamente los hechos que nosotros estamos viendo en las imágenes todos los días, ¿no? Tengo mucho más que comentar. No está leyendo, está hablando desde el corazón y, bueno, ciñéndose en los hechos y centrándose sobre todo en, bueno, algo que yo creo que tenemos todas las culturas, ¿no? El hecho de querer ver nuestros hijos crecer, en fin. Ahogar siempre a lo que es nuestra descendencia y que nuestra descendencia pueda seguir la vida que nosotros estamos disfrutando, ¿no? Y como esto ha sido truncado, ¿vale? Pues hasta el momento se nota que es un discurso que no ha sido preparado de acuerdo con un guión especial con el fin de conseguir nada en concreto. Está hablando a pelo, como se suele decir. Con la vida de 16 niños ucranianos. Los ucranianos se sienten motivados y defender y luchar por nuestras vidas, por nuestra libertad. Y ahora luchamos por la supervivencia, por nuestra supervivencia. Y esto es el motivo que nos mueve. Pero luchamos, luchamos también para ser miembros de pleno derecho de Europa. Estoy convencido de que hoy mostramos al mundo exactamente lo que son los ucranianos, lo que es Ucrania. La Unión Europea cada vez será más fuerte. Pero sin ustedes, Ucrania, se va a quedar sola. Hemos demostrado nuestra fuerza. Hemos demostrado en estas circunstancias y que en el peor de los momentos somos como ustedes. Por favor, demuestren. Demuestren que la Unión Europea está con nosotros. Bien, aquí está la gran petición. El sueño de este hombre de entrar en Europa cuando el procedimiento para entrar en Europa no es tan fácil y Ucrania no cumple con los requisitos. Cumple menos aunque Turquía, que lleva años estancada en una condición de aspirante. Es como la membresía para entrar en la Unión Europea pasa por una serie de niveles. Creo que el país que lo solicita después aspirante y está en prueba y tiene que cumplir con lo que son los principios los principios humanos de nuestra tierra que es Europa. Entonces, claro, aquí después de digamos abogar a las emociones contando un poquito todo lo que es la ola de destrucción de la guerra y cómo la guerra está llegando a los civiles aquí se nota un poquito su propio complejo de inferioridad es que no puede ser de otra manera es que estamos demostrando que somos como vosotros pues no lo sé si sois como nosotros porque posiblemente muchos mandatarios nuestros saldrían por patas como cuando Biden le propuso salir del país estoy convencido que muchos de los mandatarios europeos hubieran aceptado pero bueno él está tratando a través de este discurso aproximarse él quiere esto y es importante porque la manera en lo que lo está haciendo que es una manera es legítima no debe por qué convertirse en un chantaje emocional y hacer que no se cumplan todas las reglas que Europa tiene establecida para nombrar a un estado grave error sería para Europa entiendo yo admitir por la puerta trasera Ucrania sin digamos pasar por el mismo protocolo por el que han pasado otros países y que después este país fuera dominado por Rusia pues estaríamos metiendo en casa a Vladimir Putin porque qué duda cabe de que el discurso que él está haciendo es que estamos luchando pero que no no vamos a poder conseguirlo ¿no? tiene ese halo de derrota estamos luchando estamos luchando pero se nota desde su actitud desde su imagen corporal de que claro no la tiene toda consigo ¿no? de que está haciendo un gesto heroico para demostrar algo a alguien con qué fin que no nos dejarán de lado de que son europeos y así la vida vencerá a la muerte y ante esta situación que estamos viviendo gracias a todas y a todos bueno esto es lo que hizo en la Eurocámara pero vamos a analizar ahora otro discurso no podemos parar estos pasos entonces es final del mundo este mundo es final del mundo para estas personas el asunto que nosotros somos una barrera de esta civilización y no civilización no corto no corto el pueblo de Rusia gente normal que son gente normales pero la diferencia que ellos tienen miedo salir a la calle y decir a su presidente como a mí dicen como a mí dicen mis gentes y me aquí lo ves visiblemente cambiado han pasado tres días se le nota que no está durmiendo se le nota con falta de sueño se le nota nervioso desesperado ¿vale? sus gestos tan que ocupan tanto espacio que tienen tantos prontos hacen pensar que precisamente la falta de sueño le está afectando eso es como cuando te en los bares de discoteca te encuentras a alguien pasado de 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 no dormir con incluso alcohol etcétera claro no se va a pensar uno que que este hombre le esté dando a la botella no es eso pero lo que quiero decirte es que sus gestos muestran un degrado visible respecto a antes ¿no? se le nota bastante más desesperado con bastante más ansiedad en su manera de hablar en su manera de articular el discurso en su manera de gesticular en el tono de voz en el ritmo del habla dicen que han venido a la oficina del presidente y decían eso no nos gusta no estamos contentos con esto con los cambios tributarios esto es normal porque ellos te han elegido para tener acceso a ti mismo tú no eres un zar tú no has recibido este poder de otras personas es democracia tu presidente a ti te han elegido y por eso tú eres un símbolo tú no eres un tirano tú eres no eres un führer no eres cualquiera tú eres un manager de su país y debes hacer todo que para todo el mundo para que tu país tenga éxito que la gente tenía orgullo de ti que la gente conocía todo el mundo a ti esto es un estado por eso estamos defendiendo a nuestro país estamos claro si yo no hubiera sido presidente estuviera en la defensa territorial porque claro yo no estoy disparando como otros yo soy persona pacífica pero yo hoy mismo no solo garantía de la constitución sino también soy garante de mis mis gente aquí lo que está haciendo es bueno crear la diferencia entre los principios y valores que rigen el concepto de estado que él defiende y el concepto de estado que defiende su enemigo nada más que añadir vamos es perfectamente claro y evidente no quiero que estén en el crematorio y que sus madres no supieran por qué y dónde y le han matado esto no está correcto porque Dios es el único y te han mandado y tú han decidido que tienes que matar otras personas porque te va a juzgar el Dios no crematorio por favor que vengan por aquí vamos a abrir todos los accesos a las madres y recojan sus hijos aquí claramente lo que está haciendo Zelensky sabe que su discurso va a llegar a los rusos sabe que su discurso va a llegar a la familia de los militares y sabe posiblemente que muchos de ellos han sido engañados y está tratando de ganar la batalla en la conciencia de esos soldados y de sus familias para que paren él sabe que no puede parar a Putin no puede parar los oligarcas pero quiere conseguir la conciencia en el resto de la población rusa para que se dé cuenta interesante interesante porque yo me acuerdo que alguien me decía que muchos alemanes no eran conscientes de los campos de concentración en la época nazi no lo sabían o si lo sabían pensaban que eran otra cosa o no querían verlo entonces lo importante que es en ese caso la censura y las fake news que pueden estar girando alrededor de la nación rusa él está tratando de generar una contranarrativa basada pues claramente en la realidad que quiere mostrar yo tengo miedo lo que me vamos a decir a nuestras generaciones futuras esto tengo miedo y lo que se refiere al mundo el mundo debe saber mira esta es una pregunta que no no de de Schultz de Biden de Biden de Macron es un asunto que nosotros siempre muchas veces repetimos que Ucrania necesita garantías de seguridad y yo lo estaba hablando desde el principio cuando yo me hice el presidente de Ucrania si vosotros no vais bueno aquí inicia a dar la subversión de los hechos en el sentido de que siempre sabía claro ha hecho consumados es fácil decirlo siempre sabía que Ucrania estaba en peligro y por eso necesitaba que Ucrania pues tuviese seguridad ¿a quién fue a pedirle seguridad? pues no al del este sino fue al del oeste ¿no? y luego bueno comenta un poquito todo lo del futuro ¿no? abogando un poquito al futuro de donde un país que no está es decir él ya tiene aquí una actitud derrotista él sabe que va a perder él ya sabe que tiene que está sentenciado ¿no? hasta le preguntan si quiere si dicen que le quiere muerto ¿no? y dice yo quiero vivir pero ¿qué le voy a hacer? ¿no? yo creo que aquí ya él ha dado mucho más tiene mucho más clara la pérdida tiene mucho más claro que de esto no va a salir y que bueno necesita el apoyo de otros para salir al igual que tiene también claro que posiblemente ese apoyo no lo vaya a tener seguimos es enseñar que es una unión fuerte o OTAN o Unión Europea los objetivos son los mismos son seguridad son uniones económicas etcétera uniones culturales pero también pero también deben decir que el mundo es unión de los valores y si no van a defender su familia ya no va a hacer estos valores eso está pasando ahora esto siempre estaba haciendo sinceramente sobre la OTAN estoy considerando que si no vais a defender los países de su alianza en sanciones en negociaciones responder a todas las amenazas esto va a ser cruciales entonces que va a ser una presión ha sido es una presión de países de alianza acuerda crisis migratoria de Bielorrusia que estaba con Lituania en las fronteras con Polonia que respuesta han tenido de los países de los alianzas hay que esperar y a que vamos a esperar yo no digo que hay que luchar no hay que luchar la fuerza de la aquí lo que está tratando de hacer es meter prisa a la Unión Europea para que tome otra decisión yo creo que realmente o ha perdido la perspectiva de la realidad o alguien le ha hecho creer que en Europa somos tan buenos que nos lo comemos todo y ese creo que es el error que está cometiendo Vladimir Putin aprovecharse de esa situación porque se cree que Europa que aquí en Europa lo tragamos todo que somos buenos que bueno que pues no no pues Europa precisamente se caracteriza por ser una zona muy burocrática en el que las cosas tardan en llegar tardan demasiado a veces sí pero claro a veces lo que te ahorras en hacerlo rápido puede convertirse en una gran pérdida a largo plazo ¿no? Antes de Ucrania es verdad esto es el precio y ahora lo que va a suceder es la fuerza de estas alianzas si no hubiera existido Ucrania pasa a Lituania Litua Estonia Moldova y luego va a seguir Georgia luego Polonia y así y así y así van a seguir hasta el muro de Berlín créeme el mundo debe aquí juega con una falacia ¿no? consellando que si no se para ahora Rusia pues Rusia conquistará el continente llegará hasta hasta el muro de Berlín que tenemos que tener cuidado en tocar la tecla de la memoria histórica y revisarla ¿no? no hay ningún muro en Berlín ya pero claro yo entiendo que esta gente se haya quedado con una visión de Europa y nosotros también los europeos con una visión de Europa que nace de las cenizas de la segunda guerra mundial y que la mejor manera para meter miedo y invocar una ayuda es pues tocar esa tecla ¿no? bueno vale pero ¿por qué debemos de dar por hecho ese afán expansionista que llegue a tocar países y y y zonas con las que yo estoy convencido que Vladimir Putin jamás entraría porque Vladimir Putin tiene muy claro donde está el límite y él está jugando precisamente en su lado del límite todavía sabe que él no atacará a un país que forma parte de la OTAN porque se va a meter en un lío porque quedará como el acosador ante su pueblo es lo que tiene y quiere es ganarse su pueblo y y la única manera de ganarse su pueblo es claramente pues jugar dentro de los límites de la legalidad internacional y aprovechar los vacíos y como Ucrania ahora mismo está en una situación de vacío pues ahí está Putin ¿no? gente debe morir para quedarse para vosotros lo oyeran ¿cuántos? dime la cantidad de la gente y vamos a contar y esperamos a que llegue y queda evidente dentro de esa desesperación el tono desafiante que está teniente dime tú cuánta gente más debe morir estás como tratando de sacudir la conciencia de los mandatarios occidentales mientras ellos casi acusándoles de comodidad y de lentitud cuando no se trata de una comunidad no se trata de una lentitud sino se trata de una imposibilidad sino que en la eventualidad de Occidente intervenir estaría vulnerando el derecho internacional cualquiera puede decir bueno es que Rusia no lo está haciendo sí pero autorizaría a Rusia entonces a otro tipo de guerra y una escalada entonces claro se dice que dos se pelean si uno no quiere pues estamos viendo cómo se aplica precisamente este dicho ¿no? si creo que ayer o ayer sí que buen contacto yo les digo la verdad es cierto que esto empezó después del principio de esta guerra pero sí que siento mucho aprecio por él y por su equipo así que podemos hablar ahora con frecuencia esa es la primera parte de la pregunta y cuál es la segunda parte de la pregunta por favor aquí se nota que está visiblemente agotado ya no se ya no consigue casi conectar las líneas temporales de los acontecimientos lo más normal que ante una situación así también su capacidad de toma de decisiones acabe mermada y se deje llevar por los impulsos por la prisa por esa desesperación que no es buena y claro pide aviones pide aviones y no podéis cerrar el espacero dadme aviones tan desesperado es lo que quiere luchar lo que quiere la guerra pero claro eso nos hace pensar hasta qué punto darle armas a alguien que está tan desesperado va a poder hacer un buen provecho de ella vamos a tener a lo mejor kamikazes que ante esto quieran morir matando es un país con cuatro centrales nucleares Ucrania ¿no? y y reflexión acerca de lo que puede suponer ante una una ciudadanía tan desesperada darles armas que no saben utilizar ¿no? no deja que no sé me hace pensar mucho ¿no? está claro una cosa es las ganas de ayudar y otra cosa es caer en ese embrollo en esa escalada de como él está desesperado contagiar a nosotros nuestra desesperación y nosotros entonces contestar con respuesta quizás no suficientemente meditadas ¿no? cuando precisamente nunca digamos que tal vez sea el momento histórico más importante para Europa en el que la cosa se tiene que parar y realmente hacerla pausadamente Europa que siempre ha sido criticada por ser muy burocrática por hacer la cosa con lentitud razón por la cual en cierta en cierta manera se han ido también hasta los ingleses precisamente en este momento es cuando tiene que poner en valor esa lentitud y esa tranquilidad porque es muy fácil ante esa desesperación y ese sentimentalismo sociológico que nos permea dejarnos llevar precisamente por emociones que nos lleven a tomar decisiones erróneas ¿no? porque hay algunas decisiones que toman diplomatía y otras decisiones que toman militares los militares deben defender ¿no? hacer una operación ofensiva por eso todo el mundo tardó con Ucrania todo el mundo llegó tarde con Ucrania y que me perdonen y esto le ha dicho su pueblo no mi pueblo ustedes habéis visto cómo están protestando y apoyando en plazas de todo el mundo porque toda esta gente son gente ellos son más inteligentes que todos nosotros y ellos han dicho y ellos han apresionado a ellos pero todo el mundo debe saber que ha llegado tarde con esta política el asunto no es que alguien de han llegado tarde sigue metiendo prisa metiendo prisa esperando que suceda algo por parte de Occidente y cuando sin embargo la batalla psicológica en Occidente es no dejarnos llevar precisamente por esa prisa por esa desesperación aboga al espíritu populista diciendo la gente se está manifestando en las plazas etcétera si vale como tratando de presionar a los mandatarios que sigan lo que dice la gente cuando en un en este momento precisamente dejarnos llevar por los ánimos de la gente que está en la calle podría generar una escalada precisamente de violencia que podría llevarnos a resultados inimaginables no no deja claramente bueno cuando se aboga las emociones tan y se habla desde las desesperaciones muy fácil caer en el populismo aunque no es un populismo instrumental pero debe de dejarnos el margen como para tomar distancia de esto tenéis suficiente arma para evitar el asalto de Kiev y última pregunta antes usted decía que necesitan apoyo del mundo en este asunto en qué consiste según muchas gracias por esta pregunta lavrov me parece que cada persona tiene puesto en su cara todo su vida y su final camino de esta persona está claro yo lo entiendo muy bien por ejemplo yo estoy mirando a ojos de usted y no puedo ver ojos del aurora yo primera vez lo he visto en Estados Unidos cuando estaba cuando tenía su encuentro presidente Trump que tenían estando las llamadas y me acercó a y me dijo yo soy ministro de asuntos exteriores yo le le digo si yo lo sé porque yo estoy viendo la tele y me preguntó y que quiere usted de Rusia y yo le he respondido yo solamente quiero la verdad yo digo si es entre nosotros y yo solamente lo único que quiero que liberen de nuestros territorios y que las relaciones entre nuestros países retrocedieron como 10 años atrás porque estos amigos que tenía yo hace 10 años en negocio con gente de Rusia yo tenía esto ahora no hay nada esto se cambió todo esto está todo tachado esto está todo olvidado esto no está bien por esto yo solamente quiero la paz esto entre nosotros y entre nosotros digo usted debe intentar no gritar hablar tranquilamente para que salga alto y él me ha dicho estoy de acuerdo cogió su teléfono yo lo he visto dio la vuelta y llamó en una radio y televisión rusa y dijo acabo de hablar con el presidente de Zelensky que está dispuesto a aceptar todas nuestras condiciones es que ellos no tienen resultado la paz él necesita un camino es un camino de sangre es que les interesa qué pasa ahora pero el mundo va a estar también después de ellos es interesante ese tramo en el que habla de la relación anterior con Ladrov el presidente de asuntos exteriores de Rusia asuntos exteriores o de defensa no recuerdo bien tengo como la sensación aquí de que en algún momento claro nosotros no conocemos a este hombre de antes todo el mundo nos dice que Zelensky era una persona que nadie le daba un duro que como había podido pasar de actor a presidente y no sé si este puede haber sido uno de los detonantes de una escalada de una relación conflictiva en la que él a lo mejor a mostrar un perfil muy bajo ante ante los rusos tan bajo que los rusos se han pensado que podían hacerse fácilmente con un actor que bueno así un actor cómico además un poco babosillo ¿no? hasta que punto ese su manera de ser también que es una manera de ser muy lo ves como está hablando lo ves su manera muy emocional muy sí que esa es la palabra ¿no? una persona siempre ha sido así en las anteriores conversaciones ¿no? se le nota como una persona que no es capaz de mantener un nivel de conversación basado en hechos y una especulación racional sino que llegado a un límite aboga por la fraterna la hermandad aboga por los sentimientos aboga por la paz por por eso mensajes tan occidentales por ese sentimentalismo tan occidental que yo creo que ahí es donde puede haber despertado por un lado la urgencia a los rusos de tener que hacer algo al igual que la oportunidad para los rusos de ver que estaban delante de una persona que bueno no hubiese dado muchos problemas ¿no? especulo ¿eh? lo que estoy haciendo es especular pero estoy especulando sobre su forma de ser su forma de comunicar junto con el tipo la manera de ser y de dialogar y de llevar una conversación para los rusos ¿no? creo que él en todo momento tiene que haber haberse manifestado así como un político de perfil muy bajo que generaba tanto la oportunidad para Rusia poder hacer algo como la urgencia de tener que hacer algo y que más que si tienen suficiente arma para defender a Kiev no yo no creo no no tenemos armas suficientes no no quiero hablar no quiero hablar esto ellos son mucho mucho más mucho más en cantidad muchas grandes pero están en nuestra tierra esto no se trata de cantidad de la gente que está claro que aquí se está basando todo el diálogo en las armas en cuántas armas se tienen cuánto tiene uno cuánto tienen otros y él otra vez aboga a la pasión aboga no pero que están en nuestra tierra nosotros como que tenemos que sacar el corazón no deja de ser un gesto desesperado el de este hombre que no sé hasta qué punto pasará la historia como realmente un líder o como alguien que en su mediocridad y en su perfil bajo no pudiendo hacer más no pudiendo involucrar en la parte diplomática a otros países no no habiendo sido capaz en la parte diplomática de llevar una negociación a las alturas con las habilidades de los rusos esté al final estrellando su país y su pueblo contra un gigante que no deja de ser el gigante que les ha atacado por supuesto no no quiero que este esto se vea como se suele hacer no como decir oye pues imagina no pues el caso de una violación no y decir bueno que la han violado la han agredido pues a él le han agredido como iba vestido iba provocando no jodas que te han agredido quiere decir tú no tienes que decir que entonces que hace no te puede vestir como quieres vale no puedes tener el presidente que quieres vale estoy de acuerdo estoy de acuerdo que los agresores son los rusos de que todo esto está bien no no lo discutimos pero estoy tratando de analizar las relaciones psicológicas de poder y de rol entre uno y otro para entender en qué momento el acosador se ha sentido legitimado en acosar y en qué momento el acosado puede haber hecho algo voluntario involuntariamente que le ha convertido a meterse como se suele decir en la boca del león vale garantía que garantía para qué nosotros no queremos asaltar Rusia garantía que estamos en OTAN no no tenemos armas que puedo decir que puedo decir o dar a otra persona entiéndeme esto también una bomba informativa que tengo que dar Dios mío que tú quieres de mí vete de nuestra tierra no quieres irte de nuestra tierra siéntate y habla conmigo yo estoy libre pero no en distancia de 30 metros como matrón a sol yo soy tu vecino a mí no hay que poner en una distancia de 30 metros no te voy a morder yo normal una persona normal siéntate conmigo y habla conmigo que tienes miedo no amanezamos a nadie no somos terroristas no estamos asaltando los bancos y no estamos asaltando tierras que no nos pertenecen y aquí habla precisamente de la actitud de de Putin y de los rusos ¿no? han considerado que este hombre no estaba a la altura para poder tener ningún tipo de conversación ¿no? él está pidiendo hablar bueno tampoco yo conozco los hechos anteriormente ¿no? como se han desenvuelto me resulta extraño de que no haya habido conversaciones con el presidente Putin anteriormente la cuestión es de qué manera una persona con un perfil tan bajo y tan emocional puede haberse no haber considerado suficientemente determinadas cuestiones que les hayan venido desde Moscú no lo sabemos ¿vale? no lo sabemos pero sí aquí hemos de hablar de competencia y capacidades que tienen uno y otro de comunicar ¿no? y qué duda cabe ¿no? de que la gran capacidad de comunicación que tiene Vladimir Putin no la tiene Zelensky pero que son dos tipos de personalidades que son a las antípodas ¿no? La primera parte me creo ¿qué mensaje quiero dirigir a Putin? ¿qué mensaje tengo que dar a Putin? no, no 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 por esa razón debo hacerlo creo que ya lo he dicho antes he respondido eso cuando respondí a la pregunta soy muy honesto soy muy honesto yo soy una persona abierta yo conozco curioso como en un determinado momento es capaz incluso de sacar el sentido del humor pero yo creo que porque lo necesita ¿no? dentro de su desesperación y poniéndome en el otro lado entendería que yo creo que yo creo que por el otro lado los rusos crees creen que tienen por delante que tienen un payaso delante no porque yo considero que eso pero pensando en un poquito el tipo de gente que son y la manera que tienen de pensar tengo como esa sensación de que él es como un pupa clown como un payaso frente a ello o ello les considera mejor dicho tal cual ¿no? con todos los asuntos que están hablando presidente Vladimir Putin todos o ministro de asuntos exteriores del cual estábamos hablando hay que hablar sin ofensa sin condiciones solamente hablar como personas como hombres es muy importante no sé si esto es posible hay asuntos para aclarar yo estoy dispuesto a hablar de todos los asuntos estoy entendiendo profundamente estos asuntos sobre todo lo que estamos hablando sobre Ucrania sobre nuestro idioma sobre problemática de idioma ruso sobre Donbass ocupado o no ocupado también quiero hablar sobre estados de Donbass de Luján yo estoy conociendo muy profundamente esta persona yo estaba muchas veces ahí yo estaba una persona muy popular antes que ser presidente y estaba una persona muy popular antes de empezar en la guerra en Dolbass y en otra territoria de Ucrania también me conocían en Bielorrusia en Kandakstán en Rusia estoy orientando muy bien de la mentalidad de estas personas yo entiendo donde somos iguales en que diferenciamos y donde podemos encontrar un punto para no no haya guerras y ha empezado la paz si hay deseo yo siempre decía que estamos estamos preparados para esto nosotros queremos paz no hay que hablar con nosotros como país país de tercer mundo de otro planeta si estamos hablando como personas normales vamos a hablar todas las no hay que hablar con nosotros como si fuéramos países de tercer mundo aquí lo que delata es precisamente quizás la concepción que tienen los rusos de Ucrania como que una provincia de Rusia y siempre lo ha sido y en el momento en el que él se ha posicionado como para hablar al mismo nivel ellos no se rebajan a hablar con una provincia claro ahora lo que está diciendo es que tengo que hablar con Putin no hay otra manera de parar esto no digo que está pidiendo clemencia pero en fin es ya una manera desesperada de buscar algún tipo de solución aunque dudo de que cuando se rompe la vía diplomática es difícil volver atrás cuando se rompe y se entra en el conflicto en una pareja entre personas y los amigos es difícil volver atrás y dialogar ¿no? ¿por qué? porque las dos partes pueden asumir que todo está lo que se llama falacia del coste hundido que todo lo que ha supuesto invadir lo que ha supuesto echar bombas destruir etcétera entonces como si no hubiera servido de nada ¿no? entonces claro ahora hay una parte que sabe que lo puede perder todo que es la parte de Ucrania y otra parte que sabe que lo puede ganar mucho y es muy cómodo por parte de Ucrania ese por parte de Zelensky ese relativismo de volver a hablar ahora porque sabe que lo va a tener perdido ¿no? para salvar algo ¿no? dudo de que realmente hay algo que hablar según la concepción de los rusos yo creo que para los rusos Zelensky representa todas las fisuras entre comillas de nuestra cultura occidental tan relativista tan garantista de sentimentalismo que sin embargo dentro de la concepción rusa está mucho más atado y encajado en una disciplina y en una en una manera de hacer la cosa mucho más racionalizada y mucho más lógica ¿no? las cargas humanitarias deben conocer todo el mundo en cuanto a comida de agua potable en cuanto a en cuanto a medicamentos en cuanto a insulina los jubilados que están mandando a diferentes regiones de nuestro país por eso que están estos territorios están bloqueados a entrada de nuestra carga los agresores a propósito han bloqueado estos lugares para que los cargos humanitarias les salieron entraron en otro lado y por eso graban como están dando pan nos vemos las grabaciones luego no permiten a los habitantes dejar no dejan salir a los habitantes de Harkiv estábamos organizando corredores humanitarios han explotado la universidad de Harkiv había mucha gente de India de China y de otros países simplemente los estaban quemaban a estos estudiantes que era un infierno estábamos haciendo corredor humanitario para que y aquí tenemos la otra versión de la guerra los indios y los chinos los rusos los han quemado ¿no? bueno claro ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a decir? considerando que China y Rusia supuestamente no son aliados pero no le van a hacer la contra a Rusia Rusia juega con ese rol juega con ese papel y juega con el hecho que nunca se sabrá lo que habrá pasado ahí ¿no? entonces esto que supone pues supone que incluso Rusia se puede permitir matar a estudiantes indios a estudiantes chinos y hacer pasar como que los han matado otros claro que sí porque juega con esa ventaja juega con el poder de la confianza ellos pueden salir y luego y luego vienen nuestra gente a revisar y están fusilando a los coches en las carreteras por eso es muy peligroso dejar a ir gente a esta carretera por eso hay una defensa territorial que es muy peligroso que pueden matar y que dicen entonces vete a Rusia que hemos abierto el corredor humanitario a Rusia te vamos a dar agua alimento y nadie les va a matar porque no somos ucranianos esto es lo que pasa y aquí no hay asuntos nosotros estamos abiertos pero yo no puedo obligar a la gente ir al territorio de Rusia no puedo echar mucha gente dice no vamos a ir ahí pero debemos estar abiertos y la persona que quiere ir ahí puede ir ahí a Rusia por ejemplo una persona que no puede aguantar puede ir a Rusia tiene derecho pero deben entender lo que pasa por ejemplo desconectan la electricidad ¿para qué? electricidad están desconectando quitan alimentos de las tiendas para que luego estos alimentos por ejemplo han quitado de la tienda todos los alimentos todo el agua y luego y luego lo reparten en las plazas a la gente dicen mira toma le damos la comida es un cinismo estamos luchando como podamos aquí lo que hace Zelensky es denunciar la supuesta manipulación que están haciendo los rusos de la gente que van recogiendo en las distintas ciudades ¿no? ¿dónde estará la verdad? está claro que este hombre habla desde la desesperación y hablando desde la desesperación puedes hacer dos cosas decir la verdad o decir lo que crees que la verdad mientras tu propia percepción debido a la alteración emocional que tienes te está haciendo ver todos los fantasmas posibles ¿no? por tanto no le atribuiría yo la intención de querer manipular ni decir algo que no sea así pero sí considerar que lo que dice se puede coger con las pinzas por esa desesperación y esa ansiedad que hace que todo lo veas claramente como un peligro y lo veas como algo negativo ¿no? nadie quisiera estar en su lugar desde luego ¿no? saber que tienes casi los días contados y aún así tratar de estar funcionando ¿no? la condición humana es esta no no podemos esperarnos otra cosa de una persona que la verdad en los momentos de mayor desesperación ya sea porque es la verdad y cuando una persona está desesperada habla desde el corazón o ya sea porque es lo que está percibiendo que son los hechos y eso es lo que yo creo que hace que 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 permea en nosotros la concepción de que Celesky es un líder según nosotros ¿por qué? porque muestra aquellas cualidades que precisamente nuestros líderes han perdido en el tiempo frente a los mensajes enlatados ¿no? habla desde el corazón habla desde los sentimientos no va no está pensando lo que va a decir entonces todo esto hace que nos creamos su mensaje como nos creemos su mensaje nos va a resultar nos va a resultar mucho más digno de nuestra confianza y es por eso que le otorgamos el liderazgo dentro de la cultura rusa sin embargo el liderazgo es diferente ¿no? el líder es aquella persona enquebrantable es aquella persona estoica es aquella persona cuya dignidad sabe sobreponerse a los sentimientos del momento y es aquella persona que siempre tiene un plan siempre tiene algo para dar a los demás y que garantiza la seguridad en la medida en la que ampara a los demás no necesita el líder ruso hablar desde el corazón lo que necesita es trasladar ese sentimiento paternalista de proteger a su gente porque es lo que demandan los rusos es diferente la población y la cultura de un país demanda un tipo de liderazgo diferente respecto a la cultura de otro país que duda cabe de que como identidad nacional Ucrania y Rusia aún teniendo cosas en común se diferencian mucho se diferencian mucho sobre todo en las figuras de liderazgo y esto es lo que no trae aquí el discurso el discurso la entrevista termina prácticamente aquí le faltan unos 20 segundos de despedida y aquí también termina mi vídeo ¿qué te parece? ¿te gusta más la idea de un líder emocional en plan Zelesky o te gusta más la idea de un líder inquebrantable que protege a los suyos o las dos cosas ¿qué opinas acerca de esas dos maneras de generar confianza entre sus gentes? bueno te espero en los comentarios para abrir el debate con esto es todo si te ha gustado este vídeo dale a like si si no estás suscrito o suscrita y eres nuevo nueva suscríbete dale a la campanita para saber cuando sale el próximo vídeo y tener el aviso recuerda que estás en psicología trabajo y bienestar mi nombre es Roberto encantado otra vez de estar contigo hasta la próxima chau chau Gracias.